Un grupo de taxistas se manifestó en Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades estatales que impiden el funcionamiento de servicio de transporte especial sin concesión que se ofrece a través de plataformas digitales. No somos gente que busquemos problemas, nada más buscamos la razón y tenemos la razón. Entonces el día 29 la comisión que entramos vamos a ser recibidos otra vez y vamos a platicar. Vamos a ver si lo que ellos proponen es viable, pero mi postura y la postura de la comisión sigue siendo la que han escuchado desde el inicio. Entonces cero plataforma es lo que pedimos nosotros. El representante Reinaldo Delgado dijo que son más de 1.200 los taxistas que cumplen con lo que establece la ley para circular por el territorio estatal y brindar el servicio de transporte público. Nosotros pagamos impuestos, nosotros pagamos refrendos, nosotros pagamos un seguro especial. Agregó que se encuentran en un proceso de reestructuración del servicio para ofrecer mayor calidad. Podemos abrir puertas, podemos subir maletas, podemos subir sillas de ruedas, podemos cobrar lo que debe de ser, podemos tener las unidades limpias, podemos estar limpios, podemos estar uniformados. Si te das cuenta en la central camionera, en el portal se ha intentado cambiar un poquito la imagen. Con información de Altagracia Corona, ahora noticias.